La gente en la calle está haciendo colas en los bancos, tenemos los autos que lo estamos viendo en este momento, en un lugar que en este momento creemos que es imprescindible que sea usado por la gente. Básicamente porque no estamos en un momento normal de nuestras vidas, hay procesos de la ciudad que hay que acelerar y la verdad que poner unas vallas en la calle para frenar el tránsito y lograr que los autos no estacionen en el centro, en este momento es una decisión que me parece súper estratégica, es eso, es salud y cómo eso se puede trasladar al espacio público. Saben todos que el virus se transmite con las personas y obviamente también con los objetos. Si nosotros el espacio público que tenemos podemos ampliarlo, podemos también ampliar esa distancia entre persona y persona y no con las veredas probablemente que tengamos hoy para circular caminando, cruzarnos con la gente que está haciendo una fila de cualquiera de los comercios o de los bancos que tenemos sobre la avenida Yo. Eso lo que haría también es aumentar obligatoriamente la distancia en el traslado. Si yo estoy sentado solo y sé que no voy a recibir gente, no es necesario que yo tenga el tapabocas, nariz y mentón, pero si yo me estoy trasladando y no sé si voy a tener un contacto con una persona, lo tengo que hacer. Tanto si es un ambiente cerrado como si es un ambiente abierto. Ahora, si voy acompañado o me voy a cruzar con gente que sé que no convivo con esa persona, voy a tener que tener un resguardo. Disminuiría el riesgo grandemente del contagio. El problema más grave no es que no haya barbijos quirúrgicos, no es que no haya camisolines, no es que no esté la vacuna, sino el distanciamiento social. Eso es la primera herramienta. Después el tapabocas, nariz y mentón y después los otros elementos de protección personal. Por eso es una cuestión más que nada sanitaria, como lo contemplamos en el verano, el tránsito de las ambulancias, el tránsito de bomberos, que es muy raro que en verano veamos una ambulancia entrar por acá. Si lo hacen por Júpiter, si lo hacen por Marco Polo o por Medusas o por Valleferno.